¡Gracias! Yo creo que ya podemos ir iniciando. Bueno, muy buenas noches muchachos. Bienvenidos pues a la reunión semanal del Club de Astronomía Orión. Para este caso, pues antes de iniciar, tenemos aquí pues a Lu, nuestra compañera de varios años, que va a ser como tal la conferencista. Bueno, está desde esta conferencia y esta secuencia de conferencias que vamos a estar realizando. Y pues antes de iniciar, hablar un poquito acerca de cómo vamos a manejar esta conferencia. ¿Listo? Entonces, lo primero es que vamos a mantener todos los participantes como tal micrófono, micrófono apagado. Si tienen alguna pregunta, las preguntas las vamos a empezar a generar por el chat. ¿Listo? Por el chat vamos a empezar a leer las preguntas. Vamos a dejarlas pues para el final, creo yo, ¿cierto, Lu? Sí, sí, la idea sería hacer primero la charla y al final las preguntas. Exacto, entonces vamos a dejar las preguntas ya para el final y pues dependiendo también del tiempo que tengamos, si no nos alcanza el tiempo como tal, vamos a tener una segunda sesión que ya les llamamos como tal el link pues a los participantes. Igual lo vamos a compartir por aquí. ¿Listo? Entonces, no siendo más, pues aquí tenemos a Lu, magíster en astrofísica, también egresada de ingeniería física en la Universidad Tecnológica de Pereira y pues en ese momento está haciendo su doctorado en astrofísica en el INAOI. Así que pues nos viene hablando acerca de lo que son las primeras luces del universo y pues ya los dejo con ellas. ¿Listo? ¿Listo, Lu? Dale. Hola, bueno, buenas tardes, aquí todavía está de día como pueden notar un poco por la luz. Muchas gracias pues como por la invitación, por este espacio, me alegra mucho que sigan reuniéndose en este espacio pues que normalmente se haría en la universidad, pero pues a las circunstancias actuales debemos buscar como nuevas formas de continuar con las actividades y me alegra mucho de que el grupo esté siguiendo con sus actividades y pues todos muy interesados en la astronomía. Como mencionaba Kevin, yo estudié ingeniería física allá en UTP, me gradué con una tesis en el observatorio, hice la maestría en astrofísica en el INAOI en México y actualmente estoy haciendo yo mismo el doctorado. Como tal, el tema que les traigo en esta charla no es directamente mi tema de tesis, pero al final pues menciono pues algo en lo que sí estoy trabajando y así que perdónenme pues si de pronto no soy muy exacta en algunas de las cosas. Sin embargo pues intentaré en lo medio de explorar estas primeras luces del universo. Resulta que tenemos como tal este esquema del Big Bang desde la formación del universo, el universo local desde donde lo observamos. Esta imagen pues creo que todos la hemos observado donde el Big Bang se ubicaría en esta región. Tenemos la inflación, tenemos la inflación, tenemos el fondo cósmico de microondas, una época que es llamada la época... El universo Dark Ages, ellos fueron formación de galaxias... ...y hasta que llegamos al universo local... Esto es en el primer... cerca de donde llegamos a la superficie de última dispersión, que sería el Cosmic Microwave Background. A partir de ahí estos fotones quedan libres para viajar por todo el universo y es lo que... nos dan cierta información de cómo era el universo en esa época. Entonces, aunque no podemos observar más atrás, la forma que tiene este fondo nos permite hacer estudios de esos primeros segundos y años del universo. Como mencionaba luego, entonces tenemos una época en la que estos fotones quedan libres y tenemos átomos, pero esos átomos no están generando radiación. Entonces, es lo que se conoce como el universo oscuro. Es una época que fue determinada de esta nucleosintosis primigenia por otros científicos en el gamo, si no recuerdo, si mal no recuerdo. Y esta detección realmente no fue a raíz de ellos, sino que fue de las antenas... ven, que eran antenas utilizadas para telecomunicaciones, que Penzias y Wilson decidieron reutilizar para radioastronomía. Cuando decidieron reutilizarlas para radioastronomía, descubrieron que tenían un exceso uniforme de aproximadamente 4 Kelvin en las detecciones que tenían. Y este era pues algo bastante plano, solamente se notaba en el centro un poco la emisión de la Vía Láctea, y por esto se llama Fondo Cósmico de Microondas, porque era este fondo plano del universo. Unos años más tarde se construyó como tal un satélite que fue COVID, tenía tres instrumentos en él, donde tenemos una banda de observación de 140-240 micrones, y un espectrógrafo. Con este espectrógrafo entonces se logró observar que este fondo tenía de hecho una forma de emisión de un cuerpo negro a una temperatura particular de 2.725 Kelvin. Aquí es una foto de referencia de nuestro amigo Kevin. Estas observaciones tardaron cuatro años en realizarse, y tuvieron un índice de incertidumbre de 100 micro Kelvin. Cuando ya tenían ese índice de incertidumbre, se empezaron a notar diferencias. En este podemos observar el plano de la Vía Láctea, y una vez sustraído, también hay otras anisotropías, como el dipolo, cuya interpretación es el movimiento que realiza todo el grupo de galaxias, del grupo local, hacia el gran atractor, que creo que algunos de pronto han escuchado del gran atractor de la Niaquea. Más adelante se lanza otro satélite, WMAP, que con nueve años de observaciones y en cinco bandas, realiza mediciones mucho más precisas de este fondo cósmico de microondas. Y este es como tal el mapa que conocemos, pero este mapa debemos entender que primero se le quita el fondo uniforme, luego se le quita la emisión de la Vía Láctea, después le quitamos el dipolo, y quedamos con estas fluctuaciones, que son del orden de 10 a la menos 5 Kelvin, es decir, de 0.00001 Kelvin. Y sobre estas fluctuaciones es que ya se realiza un análisis de espectro de potencia, se llama, en lo que pueden observar, por ejemplo, las fluctuaciones debidas a gravedad, densidad, efecto Doppler, y pues otras, que son que tienen origen en épocas más tempranas del universo. Aquí estamos como tal haciendo zoom a una de esas regiones de fluctuación del CMB, donde entonces tenemos una mayor densidad de gas, y en esas zonas donde teníamos mayor densidad de gas, se va acumulando y va colapsando gravitacionalmente, y se inicia la conmoción de las primeras estrellas. Esas primeras estrellas son como tal los primeros emisores de luz que rompen con esta época del universo oscuro, y son estrellas de población 3 que se van agrupando, y se van a observar, por ejemplo. Entonces, esas primeras estrellas, aquí tenemos una representación artística, se llaman de población 3. Las estrellas que tenemos en el universo local son estrellas de población 1, y tienen metales, los astrónomos llamamos típicamente metales a todo lo que no sea hidrógeno ni helio. Entonces, todos esos otros elementos que se crean a raíz de la fusión en el centro de las estrellas. Y tenemos entonces población 1, que es la más reciente, población 2, que tendría menor proporción de metales, y las llamadas estrellas de población 3, que serían las que son básicamente solo hidrógeno y helio. Se cree que serían estrellas muy masivas, por lo tanto tendrían vida corta, serían también las primeras supernovas, y su explosión enriquecería como tal el medio interestelar, que luego vendría a formar nuevas estrellas y a formar las galaxias. Estas estrellas como tal, no las podemos observar, sino que podemos observar indirectamente su efecto en el medio en el que se crearon. Se esperan observar por la absorción del hidrógeno neutro a su alrededor. La emisión UV de estas estrellas calentaría el hidrógeno neutro, lo excitaría, y luego absorbería los fotones del CMB, que estarían más calientes que este hidrógeno. Por lo tanto, observaríamos esta pequeña caída en temperatura. Resulta que el hidrógeno tiene una transición hiperfina, que está a 21 centímetros en reposo. Es decir, si nosotros aquí medimos esa transición, estaría a 21 centímetros o a 1.42 GHz. Pero a medida que nos alejamos más y más lejos, a más alto ray shift, entonces esa frecuencia se desplaza a frecuencias más bajas, es decir, a longitudes de onda más altas, frecuencias más bajas, y tendríamos que este bajón correspondería a una época del universo aproximadamente entre 13 y 27 de redshift. Ahora, como ya les había mencionado, son esas zonas de mayor densidad de gas donde se empiezan a formar estas estrellas. y esas zonas se trazan por materia oscura. Esta es como tal una simulación de ilustris donde las zonas de mayor densidad de materia oscura son zonas también asociadas a mayor densidad de gas y esto está distribuida en forma de filamentos de hilos que luego se van uniendo y forman nodos y forman filamentos como más gruesos y esto se le conoce como estructura a gran escala que está principalmente trazado por materia oscura pero como podemos ver en el panel que va evolucionando de la derecha también por el gas donde el color del gas nos indica la temperatura a la que se encuentra. Las explosiones y luego las interacciones son las que nos van enriqueciendo el medio y son las que marcan también la formación de galaxias, de estrellas y de cúmulos de galaxias. Entonces, ¿qué tan profundo es lo que vemos? Esa es una pregunta un poco difícil porque por ejemplo podemos observar el CMB y podemos observar esta emisión de radio del hidrógeno neutro pero cuando tomamos una fotografía por ejemplo depende de cuánto tiempo de exposición le demos a esa fotografía. Después del lanzamiento del telescopio espacial Hubble y de las primeras observaciones de galaxias cercanas exitosas se preguntaron bueno, ¿y qué tan profundo podemos ver? Entonces, escogieron una región del cielo aquí para referencia tenemos a la Osa Mayor y escogieron esta región de acá que se llama HDF y escogieron esta región donde no se ven estrellas a simple vista no se ven galaxias a simple vista y empezaron a tomar fotos de mucho tiempo fueron 100 horas de exposición 342 exposiciones es decir, 342 fotos durante 10 días consecutivos y que encontraron en ese pequeño pedazo de cielo oscuro encontraron esta imagen donde vieron que estaba llenísimo de muchas galaxias algunas estrellas también vamos en ese campo unas estrellas muy tenues donde tenemos muchas galaxias y algunas pues tienen colores muy rojos muy azules entonces vieron que con suficiente tiempo de exposición podemos observar más y más profundo y galaxias más tenues del universo este es otro campo profundo tenemos ahí la ubicación de las constelaciones y nos acercamos a donde se tomó este campo profundo en el hemisferio sur fueron 22 días de exposición durante 50 días de órbita del Hubble y además complementaron los datos de estas galaxias de este campo profundo con datos del ultravioleta del infrarrojo con espectros y con observaciones milimétricas y construyeron este modelo donde ubicaron cada galaxia a su respectiva distancia y aquí nos estamos convergiendo más y más profundo si pueden si alcanzan a observar en el centro del video hay una galaxia un poco más roja que es la galaxia más profunda observada en este campo es a Redshift aproximadamente 7.1 si mal no recuerdo estos videos por ejemplo los pueden descargar de las páginas oficiales de estos proyectos o si quieren también se los puede enviar si desean tenerlos entonces las primeras galaxias probablemente no las vamos a poder observar nunca de forma directa porque requeriría muchísimo tiempo de observación y a medida que observamos más profundo en el universo vamos observando longitudes de onda más y más largas sin embargo hay esfuerzos para observar a más y más distancia y uno de estos esfuerzos son las galaxias Lama y Brake son galaxias con alta formación estelar tienen el asunto con estas galaxias es que la emisión de energía más alta que el límite de Leimann es decir a longitudes de onda más cortas que 912 de Amstron se absorbe por el hidrógeno neutro algo similar a lo que pasaba con las primeras estrellas y estas galaxias tenemos aquí la emisión cuando llega a esta longitud de onda se corta y ya tenemos muy poca emisión entonces en las imágenes a longitudes de onda más grandes que este corte vamos a observar la galaxia pero a longitudes de onda más cortas ya no las vamos a ver entonces comparando esas imágenes donde se nos desaparece una galaxia es una técnica que se conoce como dropout podemos determinar que es una galaxia a muy alto reshift entonces en los surveys donde se observan campos muy grandes se empiezan a buscar este tipo de galaxias y luego se realiza un seguimiento con espectroscopía otro tipo de galaxias a muy alto reshift son las galaxias polvorientas con formación estelar son galaxias están ocultas por el polvo en este caso la luz ultravioleta que emiten las estrellas que se están formando la absorbe el polvo y la reemite en el infrarrojo en el lejano infrarrojo este es un ejemplo pues de las de la primera gala las primeras galaxias sublimétricas descubiertas en una antena de 15 metros en 1998 donde en este campo del Hubble en estos cuadritos hay galaxias detectadas por ALMA por su emisión en el infrarrojo entonces se detecta en el lejano infrarrojo en el milimétrico y sublimétrico y son galaxias que si no exploráramos esas otras longitudes de onda pues no podríamos observarlas por otra parte tenemos los cuásars estas son galaxias activas son extremadamente luminosas tienen un agujero en el y emite radios muy brillantes esta es una recreación artística de como se vería pues con el material cayendo y un jet y un jet que emite desde el centro del mecanismo central de estas galaxias el cuásar más lejano que se ha encontrado es a 7.54 sería a 690 millones del principio del millones de años del principio del universo y estaría ubicado aproximadamente en esta región es decir está bastante profundo y podemos observar esta es una gráfica del paper que precisamente fue con la técnica dropout que lo encontraron donde tenemos que en varias de las bandas aparece y luego se nos desaparece y con esta determinan entonces el redshift aproximado en el que están así que tenemos tres ideas principales los primeros fotones del universo los observamos en el fondo cósmico de microondas en el CMB no podemos observar más allá de esta época pero si podemos realizar ajustes a las teorías cosmológicas y entender los primeros instantes del universo por observación indirecta la primera población de estrellas tampoco la podemos observar directamente pero la podemos ver indirectamente por la interacción con el hidrógeno neutro que está alrededor de estas estrellas y lo podemos observar en la región de radio y las galaxias más lejanas que observamos no son como tal las primeras sino que podemos observar las galaxias con alta formación estelar porque son muy brillantes y las galaxias tenues pues no las alcanzaríamos a observar porque son más tenues y las podemos observar implementando técnicas como la técnica de drop-off y yéndonos a otras longitudes de onda como son el lejano infrarrojo el milimétrico el radio y eso es todo más tan Gracias por ver el video.